Hace tiempo que nos conocimos Y pensamos en solo ser amigos Si te digo la verdad, no era parte del plan Pero tus ojos me dejaron enamorar Y ahora muero por decir lo que siento por ti Si te lo quiero pues no quiero que te alejes de mi Pero solo al pensar cuanto te quiero amar Haciendo amigos así no lo voy a alcanzar Solo te pido que aunque no sientas lo mismo No vayas a correr Porque solo la luna sabe lo mucho que no te quiero perder Solo si estuvieras conmigo calmaras mi pasión Y por las noches te miro Pero solo en mis sueños ya quisiera tenerte Para abrazarte y quererte Ya no quiero ser tu amigo Quiero ser mucho más Quiero ser parte de tu vida Te quiero enamorar Déjame enseñarte Lo mucho que voy a amarte Solo déjame ser De tu mundo mujer De tu mundo mujer Solo te pido que aunque no sientas lo mismo No vayas a correr Porque solo la luna sabe lo mucho que no te quiero perder Solo si estuvieras conmigo calmaras mi pasión Y por las noches te miro Y por las noches te miro Pero solo en mis sueños ya quisiera tenerte Para abrazarte y quererte Ya no quiero ser tu amigo Quiero ser mucho más Quiero ser parte de tu vida Te quiero enamorar Déjame enseñarte Déjame enseñarte Mucho que voy a amarte Solo déjame ser De tu mundo mujer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!